¡Hola! Hola Normita Llegué yo, la divasta ¿Quién eres tu novia? Miren que pescazón Es que es el Víctor, sí, pescazón Chiqui, quítate la meca Víctor sí sabe pescar Hay que ver la cantidad que agarró Nano Hay que ver la cantidad con la que agarró Nano Como 100 metros de trasmayo Si no me encuentran, me buscan Vaya, vamos a llamar a Diana Sí, va a estar bueno ¡Qué diablo guacamole! Es que se mueve Ya se va a mover con el gran tante ahí ¡Por ahora no se mueve! El tiburón tiene que ir a la cocina ¡Ah, no pues! Mami, ¿quieres intercambiar la cámara adentro? ¡Uy! No te vas por bruta Sí hombre, ya lo había ¡Qué novedad de aire! ¡Negra! Estaba excepcionada, la veo ¡Ey! Llega a la jaja, te viste No, 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 no No, 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 no Se pasa, anda con vos ¿También? ¡Mira a qué, bimbo! ¡A pescar, bimbo! Es que ya no me quiero requemar A pescar con sombrero que no puedes creer que ¡Niki! ¡Ay, como cuando nunca, como cuando nunca he hecho eso! Es que ese también está redondo, mire No, veo que la enfermedad de la Jessica está rondando por la plaga Voy a conseguir una dirección yo que sea buena para eso, niña No, no se está redondeando la Jessica Si se deja empujar de mí, yo consigo una jeringa No, 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 no De verdad, Miki Que te lo agarren ahí en el agua, miki Vamos a pescar ¿Quién va? ¿Pollo? Ahí va Aquí para Isabel Para tirarlo, solo pausa para tirarlo para allá Ah, sí Espérame Pollo, ven y agarra esto, Miki va a hacer algo Miki va a hacer algo ahí adentro Miki va a hacer algo 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 adentro Ay, me lastima Vámonos 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 Si ahí hay este refugio entre todos ustedes Mójele la lagarta aquí Bien, hay bastante De verdad, aquí hay bastante No voy a asumir No voy a hacer No voy a hacer No voy a hacer Julio la pala Como se mira Hey, como se mira A pie A pie Julio la pala No voy a hacer No, no pasa nada No, no Trágasela Cuñis Cuñis Ahí Echan las llenas Me vas a ayudar Miki Miki Si, ahí en el cayo No, no No, no No, no No, no Ya va a venir Hey, así traigan Aquí vamos a ir todos Ya va a ir Bajate 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 No le hundir No 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 Mira como va remando Miki Pero dale duro Bien Así no, para allá Es para el otro lado Por eso No, pero este para adelante Y dice que nosotros somos Y dice que nosotros somos los redondos Demole Ya se nos pasó todo ¿Vamos a las amikis? Dijeron el agua Vamos para la parte Como dice la música? Vamos para la playa Cántenle pues muchachas Hey, cántenle la canción pues Muchachas que mucho pesor va a traer Tiene una punta sola Vamos a morir Vamos a la playa Vamos para la playa Miki, cántala pues Miki, cántala la canción Vamos para la playa La punta sola Vamos para la playa Vamos para la playa Bajate ¡Cántenle la canción! ¡Cántenle la canción! ¡Cántenle la canción! ¡Una araña! Una araña ¿Cómo no vas a ir para aquí? ¿Por qué vas a ir remando? ¿Vas a ir remando? Es que vas a tener que ir remando ¿Dónde vas la chica? Te acabo de un tubo ¡Vamos! 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 Ya está hondo aquí ¡Sáquenla! 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 ¡Sáquenla mamita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sáquenla mamita! ¡Sáquenla mamita! ¡Mira como rema! ¡Mira como rema! ¡Mira como rema! ¡Crees que pide el bicho! ¡Mira los pájaros que ya ven! ¡Mira los pájaros que ya ven! ¡Mira los pájaros! ¡Estás esperando la llave! ¡Ahí lo está esperando la carnaval! ¡Allá están! ¡Mira! ¡Muchas del mar viene! ¡Muchas del mar! Ahora aquí, al otro lado, aquí. La manglera viene cayendo. Ay, mi dueño. Bárrate. No, 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 no. ¿Están donde? No, no, no. El norte es el que sube así. El norte es el que sube así. Oiga. Cuéle. Yo nunca había visto careteando con un hombrero. El norte es el que está así. Miren cómo le dan los palos. Careteando con un hombrero, ahí anda un Miguel, miren. Vamos, que te vayas. Lo importante es no requemarse. En mi cama, bien moneado. Ya trabé a alguien. Amigos. ¿Ustedes son parejas? La lancha, eh. La lancha es la que huele a barniz. Oiga, oiga. Va que esta es la que huele a barniz. No, 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 no. Es que me acabo de mirar. Oiga, Nano, me acabo de mirar. Oiga, Nano, me acabo de mirar, dice. Mira. Es mío. Es un salado. Es un salado. Está bendecido. Está bendecido. Se va a venir seguido. Por poner los miedos. ¡Ey! 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 Por poner los miedos. Quiere Nano. Sácalo, Nano. Allá afuera, afuera. Allá afuera, arriba. Allá afuera, de la cueva. Chichimeca. Chichimeca, eh. Chichimeca, eh. No, un azul negro. Un negro negro. Un negro negro, eh. Un negro negro, eh. Un negro negro, eh. Un negro negro todo. Un negro todo. Un negro negro. Chichimeca. 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 Miqui, allí sí, mira, viven lagartos. La que me ensacaré. Chichimeca. Chichimeca. No, de verdad, allí hay lagartos por ando mismo. Chichimeca. Allí, ahí viven. Chichimeca. Chichimeca, no hagas peda con eso. Chichimeca. Hay pollo, pollo. Chichimeca. ¡Ay no! Miki, agarra esto, si te vas a ir aquí, si no que se ve un hombre de verdad. Se está hundiendo el Titanic. Pujémoslo para allá, muéngase. Póngaselo. Miki, es que remate para acá y para acá también. Miki, es que para remar de ese poble. ¡Nano! Para remar de ese poble. Para remar de ese poble. Tenés que ir aquí donde va la chica. Pero no me puedo mover porque se va a dar puesta. ¡No, hombre! ¡Tocaba en lo humilde, hombre! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Lléjala para allá! ¡Lléjala por fuera! ¡Vámonos! ¡Vámonos por fuera! ¡Lléjala por aquí! ¡Lléjala por aquí! ¡Lléjala por aquí! ¡Vamos a morir todas! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mueve el agua! ¡Sí! ¡No, no, no! Deberías que se mueve el agua. ¡Mira! ¡Lagarto ese! ¡Allá viene! Es cierto que hay lagarto. ¿Usted confío? ¡Sí! ¡Ah, pues sí! ¿La agarraste vos, Víctor? ¡Májame! Lo estoy haciendo aquí adentro. Una mojarra. Una mojarra agarró. Ahí está. ¡Uy! ¡Mi llena quedó allí! ¡Mirá! 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 ¡Mirá, metí la llena! ¡Mirá! 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 ¡Mirá, caballo! ¡Esta! ¡Esa es la mía! ¡La de la YECA! ¡Es que despacio, Remy! ¡Mirá! ¡Tire las formas de la Má! ¡Gracias! Está afligido! Está ablida la Jessica Miagito es el casado Yo no puedo caretear Mi amor, ¿cómo lo haces? Dele, Normita, que descalle Dele, dele, dele Ahí está ¡Miqui! ¿Qué desperdicio se va a ir a buscar el abierto? Quizás ustedes quieren ser el lagarto ¿A quién van a ir? ¿Aquí por la orilla? Sí, pero ustedes dos ¿Quiénes van a ir? ¿Ustedes dos o el Mickey también? ¡Miqui! ¡Hola! ¡La violadora! ¡Ahí está! ¡Decíle, mey! ¡Decíle! ¡No, me voy a decir! ¡Decíle, me voy a decir! ¡Decíle, me voy a decir! ¡Decíle, mey! ¡Decíle, me voy a decir! ¡Vaya a poder grabar ahí, mey! ¡Decíle, me voy a grabar! ¡Puedes grabar! ¡Decíle, me voy a ir! ¡Vá, pues, que les vaya bien! ¡Decíle, me voy a darles un tour! ¡Decíle, me voy a darles un tour! ¡Decíle, me voy a darles un tour! ¡Decíle, me voy a hacer chastas! ¡Decíle, me voy a darles un tour! ¡Mira cómo lo llevan de agafo, bebé! ¡Usted siempre protección, pey! ¡Cuándo darte el topoillo! ¡Cuándo darte el topoillo, lleva! Tocame el humilde, Choddy. Soy el humilde. Choddy es bonito. Hey, saquemos punches y quieras, ya que no podemos agarrar pescado. Acerca están los punches. Bien, Pachito están tus punches. Hey, hey, hey. Aquí está un alumnado. Aquí, a ver. Ah, bueno. Vamos a agarrarlo. Ay, no, pollo. Pollo, pollo, ay, no. Un hombre, dije. Ay, Miki, no me vas a arruinar. Un hombre. Un hombre. Vele el animal, a ver. Ve que te dije, Miki. Perdición. 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 A ver, el princesa Chasco va a venir. Sí. Vuelas, las pollo todas. Le dolió, le dolió, le dolió. Me dolió. Me dolió, le dolió. Me dolió, le dolió. Ya, uno, dos, tres, ya. Javier Armando. Y... ¡Degranando! ¡Con los bichos!